Una proposición por urgencia introducían en la jornada de ayer los miembros de Cambiemos para que se designe a la abogada que el Ayuntamiento destituyó la semana pasada del caso Brugal para que defienda al consistorio de la denuncia de la Fundación del Toro de Lidia contra la moción antitaurina. Al parecer el equipo de gobierno tendría conocimiento de la denuncia interpuesta por el colectivo protaurino desde el pasado 23 de mayo y hasta la fecha no habría procedido a designar letrado para la defensa de la voluntad ciudadana emitida en el pleno que aprobaba dicha moción. Y es que el plazo según apuntan desde Cambiemos finaliza el próximo 13 de octubre. La coalición considera que la intención del alcalde es la de dejar pasar el plazo para que prospere la demanda y sea declarada nula la moción. El alcalde argumentaba ayer en la comisión previa al pleno que no se ha procedido a nombrar letrado debido a que el conjunto de los servicios jurídicos del consistorio están en proceso de ser adjudicados. Por ello han criticado desde Cambiemos la urgencia para destituir a la letrada del caso Brugal que no cuadra con el argumento desgrimado en esta cuestión de esperar a la adjudicación del servicio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!